Sí, hoy el imputado ha aceptado su culpabilidad y la participación en el hecho y a su vez ha aceptado también la pena, la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional así como la especial de inhabilitación para conducir, esto es, cinco años de inhabilitación. Doctor, en un principio se pensaba que la maniobra, o la mala maniobra para producir este siniestro ideal había sido del camión que impacta la moto, pero en realidad fue el conductor de la embosileta. Claro, en realidad no hubo una sospecha sobre el camión, pero al ser un accidente en el que intervienen dos vehículos se debe investigar ambas conductas. La fiscalía rápidamente investigó la conducta del señor Font, quien conducía el camión y determinó que no había ninguna posibilidad de existencia de conducción antirreglamentaria por el mismo incluso se pudo acreditar que intentó hacer una maniobra evasiva hacia su derecha para evitar el impacto lo que no dio resultado, pero en realidad la invasión del carril y la maniobra o la pérdida culposa del dominio del conducido es del motorista, quien se incrusta contra el camión. Por eso fue que se definió no formalizar al señor Font y acusar al conductor de la motocicleta. ¿Con qué calificación llegó a esta condena? Bueno, la calificación fue la de homicidio culposo, artículo 84 bis, primer párrafo del Código Penal en calidad de autor y la calidad o la autoría del condenado se pudo acreditar no solamente por el testimonio del señor Font, quien lo ve conduciendo la motocicleta sino que por videos que captó fiscalía de instantes previos al accidente en los videos lo registran a él conduciendo y no a la fallecida. Fue un ilícito, una teoría del caso, de sostuvo la defensa que pudo ser destruida y por ello pudimos arribar a esta condena.